es circle here y como estamos sirvo de eso dice espero que lo estamos pasando muy bien y hoy les traigo tres mods muy chéveres para su minecraft bedrock edition mods indispensables yo creo que son muy buenos y yo creo que se van a divertir bastante con estos mods así que ya saben que esto es minecraft bedrock acá pueden instalar cualquier tipo de mod solamente con un solo de archivo además de que lo pueden instalar tanto en su minecraft switch edition minecraft xbox edition playstation edition pocket edition de hecho todos los edition ya que ya saben que es cross plataforma así que lo pueden jugar en cualquier plataforma y sin mayor dilación pues vamos a la review de estos mods bueno sirvo de sodis en primera posición por acá les paso a mostrar los mods vamos a ver dónde están mods recursos globales ok pues en activos acá tenemos uno pero en mis packs por acá tengo muchos más bueno tenemos todos los de acá el mini trace el more nether creatures y el safari vehicles pack vamos a probar primeramente el safari vehicle pack que bueno sería un auto que podrías utilizar dentro un mundillo de minecraft y nada pues vamos a ponerlo por acá bueno las disculpas del caso pero tenía que quitar la lluvia porque no se ve bonito así pero vamos al lío vamos al rollo por acá tenemos el huevo spawn del safari vehicle que bueno si hay un huevo spawn y por aquí les paso a mostrar cómo lo pueden obtener simplemente se van acá al modo creativo le ponen en huevos de criaturas y se van casi al último al final este el que es de este color que dice safari vehicle y nada ya estarán viendo por ahí pequeños árboles que si esto pertenece al otro modo pero no no quiero spoilers vamos a poner por acá el vehículo safari y podrán ver que es totalmente funcional claro que sigue siendo una entidad y eso es lo que a mí no me gusta que sean entidades no sé por qué todavía hay entidades y no son solamente bloques bloques enteros que se mueven porque si podrán ver por acá tiene una sombra redonda y este es un carro cuadrado o mejor dicho rectangular pero no tiene sentido pero bueno estoy destruyendo el pasto por acá podrán ver que hay un detalle muy interesante que es el humo del carro podrán ver que por aquí por este tubo de escape está saliendo humito lo cual le da un poquito más de realismo y ojo que aquí se pueden subir ocho personas sí en los respectivos asientos puedes subirte con tus amigos cuando en reales y si esto funciona en reales puedes jugar con ellos y subir del auto y poder transportarse de un lugar a otro muchísimo mejor recomiendo más que todo en mapas de aventura creo que sería bastante útil ahí y nada solamente tendrías que subirte por acá y ya estás conduciendo para conducir nada más tienes que avanzar podrán ver que hasta suena dios mío lo malo es que no puedo pisar a los animales chécate quiero pisar esta vaquita y no puedo la vaquita está viva dice mu dios mío y si es que quieres ir de un lugar para otros en plan de que mover el timón solamente tienes que mover la pantalla no es de que te muevas de un lado para otro así porque estarías yéndote para un lado pero no sería con toda la potencia así que te recomiendo que muevas el cursor o en tu caso sería el control o si es que estás en touch la pantalla no y podrán ver que tiene bastante vida dios mío mira cuántas barras tiene cinco barras de vida sumare y creo que voy a dar toda la vuelta a los laboratorios chécate así que es un mod bastante bonito también pueden ponerse el tercera persona solamente que se ve tal que así y también por acá el primera persona presta algo bugeado bueno acá lo tiene podrán ver que creo que aquí se ve muchísimo mejor solamente que te puedes chocar pero podrán ver que se ve chévere wow y no sé si esto puede atravesar algunas estructuras o puedes saltar wow wow mira mira cómo se bugea esto y ok no puedes saltar simplemente es tal cual así pero podrán ver que chocamos el vehículo y para salir nada más tendrías que agacharte o saltar ok y para subirte ya sabes ante clic o mantienes el clic ahí dentro de la entidad y te va a aparecer un botoncito y ya va a estar así que este sería el vehículo tal cual como ven me encantó nada más que todo el diseño le tomó bastante tiempo hacerlo porque chécate tú cómo se ve dios mío mira está muy bien trabajado pero como repito no me encanta y no me gusta que sea una entidad detesto que es una entidad es lo que menos me gusta de un mod que para carros tenga que poner entidades pero lamentablemente es la única forma de tenerlos aquí en minecraft bedrock espero que en un futuro se pueda modear de mejor forma pero aquí tenemos el vehículo safari mod que lo vi dije esto tengo que subirlo y si quieres quitarlo pues les tienes que dar golpes solamente que creo que tienen vida infinita estas cosas a ver o muere escuchan eso suena bien feo la forma en lo que yo vi que podríamos hacer desaparecer los del mapa es hacerlas caer al vacío literal pero eso nos va a tomar un poco de tiempo por ahí está el hueco que lo vamos a hacer así que vamos a hacer un pequeño cortecito vamos avanza bueno al final murió de muchos puñetazos interesante bueno pasemos al siguiente que todavía no les voy a mostrar estos arbolitos porque están bien cutes les voy a mostrar los mobs ok tenemos los mobs del nether para lo cual nos iremos a la otra habitación vamos a quitarnos esto del inventario a ver por acá listo ya está y vamos a la habitación de review de mobs por aquí lo tenemos de hecho también podría ser de plantas y todo lo demás y en primera posesión de el mod de las criaturas del nether que les paso a mostrar por acá su icono a ver recursos globales mis packs y aquí tienen more nether creatures vienen un total de cuatro mods por cierto ahí está su creador igual voy a dejarlo en link en la descripción del vídeo y vamos a ponernos por acá los huevos spawns ok que por aquí se encuentran son estos de acá ok estos el de aquí el de aquí el de aquí este es el de safari y este más ok ya son cuatro aquí tenemos al golem del nether podrán ver que está el cual es y es una criatura un tanto hostil emplean de que si tú lo atacas te va a atacar obviamente pero puede que en cualquier momento si es que está simplemente que se yo caminando puede que te ataque la nada como puede que no pero sí que bajan lo suyo luego vamos a ver el daño en el nether pero podrán ver que se ve tal que así es como un golem pero sin la nariz obviamente porque esa nariz siempre es grande de hecho creo que no no tiene la nariz pero tiene la misma estructura que un golem y es tal cual así un golem de lava pasemos al siguiente que lo tenemos por acá que si tenemos un creeper y este sería su huevo spawn podrán ver por acá aunque los colores no están bien definidos pero bueno por acá tenemos al creeper del nether o bueno el creeper de lava que podrán ver que tiene como que unos lunares unos granos que son de lava interesante a ver si me puedo meter con este mencín que se salga ok por aquí estamos mira que ya quería salir mira tú como se ve o se es tal cual un creeper pero tiene pequeños granos por ahí que no sé si serán granos o serán en plan verrugas de lava pero este sí que es muy peligroso porque te suele matar de una explosión así que no es muy recomendable que se topen con uno de estos porque va a hacer explotar todo el nether continuando por acá tenemos a la araña del nether que no tiene tanto temática el nether yo diría más que de un esqueleto pero es que es un esqueleto chécate y lo que me encantó de esta araña muchos dirán que solamente reemplazó la textura de una araña y ya está pero no creo que se puso a trabajar muchísimo en el modelo porque si ven muy bien podrán ver esos colmillos que sobresalen y además de ello podrán ver su esqueleto en 3d o sea no solamente le cambió la textura porque si hubiera cambió la textura se vería un poquito transparente y solamente se vería un lado de su esqueleto completo pero aquí podrán ver que se ve tal cual los cubitos bien formados o sea se ve muy bien así que la araña es un tanto pasiva al igual que las arañas de acá es relativamente pasiva solamente que de un momento para otros te puede atacar y finalizando tenemos uno nuevo que no está basado en ningún mob de minecraft de hecho es algo que de momento no han visto y es el gusano del nether este sería su nuevo spawn yo creo que es más un gusano de arena así que vamos a verlo por acá a ver si es que no se sale dios mío aunque se quedan quietos la mayor parte del tiempo y también tienen su versión bebé pero podrán ver que es un gusano bastante tenebroso aunque no está hecho al 100% en plan de que no tiene una animación como si fuera de un gusano se queda así tal cual estático o sea cuando se mueve es tal cual así yo creo que hubiera estado mejor que se mueva una de estas cajitas para un lado y para el otro pero obviamente ya sé que eso es un poquito complicado de codificar pero igual acá tenemos a los gusanos del nether que están un poco slowpoke y de hecho los vamos a pasar a ver no sé por qué la gallina se mueve así dios mío qué te pasa bro vamos al nether a ver qué tanto daño hacen estos bros ok así que vamos directo al nether a la otra habitación que se encuentra por acá bueno sirvo disudis ya me encuentro en el nether ya me cambié a survival y también tengo la armadura de diamante vamos a ver cuánto daño nos hace por acá por ejemplo la araña pero antes me voy a alejar un poco porque hay un creeper así que dios mío los gusanos también quiero ver el daño individual de cada uno por favor no se hagan así bueno primero vamos por los gusanos ok a ver que son los más rápidos podrán ver que me bajan medio corazón cada uno es obvio que si vienen en manadas me van a matar en un 2 por 3 y cuando los ataco por alguna extraña razón se van en plan como que de miedo de temor diría yo vamos a mantenernos por acá para curarnos un poco ok sirvo disudis pues ya tengo toda mi vida restaurada como habrán visto los gusanos bajan medio corazón cada uno lo cual es poquísimo vamos a ver por acá cuánto bajan las arañas bajan también medio corazón pero con armadura de diamante curioso bajan lo mismo que un gusano ahora quiero ver estos bros de acá ver cuánto daño causan dios mío dios mío quién me está bajando este el de acá dios mío su alcance es bastante elevado me bajan medio corazón por lo que veo pero mueren fácilmente aunque este ya estaba un poco dañado por lo que vi nos vamos a regenerar por aquí un poco y obviamente si se preguntan la explosión del creeper no se va a matar en una pero lo que quisiera ver es cuánto daño logro hacerle al golem en plan de a ver de cuántos los puedo matar 1 2 3 4 4 4 espadas de diamante uff a ver a la araña de cuánto era que el otro está un poco dañado 1 2 3 de 3 espadas y a los gusanos que estos y son un poquito más fuertes de cuánto 1 2 de 2 obviamente porque son más débiles pero quisiera ver ahora del creeper esto es un suicidio bro por acá se cae uno a ver vamos a hacer explotar un poquito el nether dónde está el creeper apareció un gas todavía bueno creo que mejor ponemos uno por aquí ok a ver cuánto nos daña 1 2 y de una sola con armadura de diamante y guadal cual sabía que iba a pasar eso obviamente el creeper nos va a matar de una eso es más que obvio creo que ya lo sabíamos a ver aquí lo traes al nether me daría curiosidad si es que me pongo un escudo pero ya sé los resultados porque obviamente me voy a proteger y todo lo demás así que nos ponemos esto rápidamente a ver para recuperar todo ay dios mío que me olvide esto no es acá ya me estoy quemando ves el circo el técnico siempre haciendo todo bien asumar y mira el hueco que ha dejado el creeper no sé si es esto de acá o es lo de allá bueno es lo de asumar y mira el ratio explosión de esa cosa uf bro uf mira tú mira tú lo que ha dejado la explosión sumare es creo el más peligroso el más peligroso es el creeper de ahí el golem puede que si te ataque en grupo pues ahí si es medio peligroso pero el resto no tanto ahora los gusanos yo mejor me voy de acá los gusanos sí que son peligrosos pero en una es como que si los ataques es como que se espantan y no solamente unos sino todos y las arañas como habrán visto son relativamente pasivas igual todos estos mobs los vas a poder encontrar de forma natural acá podrán ver que por allá hay un golem de hecho hay muchos golems también veo un creeper por ahí y creo que gusanos no estoy tan seguro pero los que sí son difíciles de encontrar son obviamente los gusanos usualmente se encuentran en las cuevitas de el nether así que este sería el mod de más criaturas dentro del nether es bastante útil por si es que te gusta explorar mucho el nether además de que con la más reciente actualización obviamente es como que quieres tener más cosas en el nether aunque ya hayan implementado un nuevo mod con el cual puedas caminar sobre la lava pero tampoco está de más que implementen uno para poder enfrentarse o cuatro no como lo dice este mod así que ahora sí pasemos al mod de los arbolitos bonsais bueno gente como ya saben y como ya han visto estos árboles se generan en tu mundo automáticamente a pesar de que tú ya hayas cargado los chunks igual estos arbolitos van a aparecer o bueno estos bonsais mejor dicho van a aparecer en tu mundo así que como podrán ver por acá tenemos unos cuantos y de estos obviamente vas a poder obtener madera y demás así que por acá vamos a pasar a esta habitación que no es habitación esto es al aire libre y vamos a ver los respectivos árboles que tenemos de hecho son todos los árboles de el minecraft pero versión pequeña o sea prácticamente bonsais así que vamos a comenzar con el árbol de roble por este de aquí aquí lo tienen podrán ver que es súper pequeñito dios mío es más tengo que bajarme un bloque para poder ver este árbol bien es tal cual es y la textura se mantiene chévere también tenemos el spruce tree que este es el grandazo asumar es creo que este de acá sí dios mío mira tú y lo que me gusta es que esto tiene transparencia chécate pueden ver a través de esas hojitas se ve muy bien el yo es que no están rectos están así un lado pero bueno tenemos el otro spruce pero este es el pequeñito dios mío mira la diferencia entre los árboles creo que acá se puede ver una diferencia colosal el otro es súper gigante y obviamente también vas a poder encontrar más madera acá también tenemos el otro que es el big bueno si este es big este es big pine y este solamente es big ok este casi súper en tamaño en la acá solamente que tiene más madera que hierbas sí también vi de estos generados en algunos biomas pero bueno continuando tenemos el de mini jungla dios mío mira está pequeñito que chévere tenemos pequeños bonsais también por acá tenemos el de jungla grande ok este es el más alto creo yo se la rifó con los modelos en serio se ve muy bien obviamente no vas a poder estar encima de estos árboles porque son entidades no son bloques como yo le dije pero se ve muy bien en plan como que de adorno yo creo que quedan muy bien y este sería el más alto a sumar es más alto que un jugador chécate a ver mira el árbol aún así pequeño es más alto que yo la pac bueno por acá tenemos el de sabana este sí es un poco chatito a ver mira tú pero mira tú súper pequeñito luego tenemos el mini dark oak que este sería el de roble oscuro y estos también son grandes sin real life pero acá se ven chiquititos pequeños dios mío son una miniatura y para finalizar tenemos por acá el de abedul el de color blanquito obviamente que es como un árbol normal pero con esa madera de color blanco ahora este mod también te trae una suerte de bloque medio raro que es esto de acá que no sé para qué funciona que lo puedes poner en el suelo y no sé si se puede poner un árbol aquí encima creo que sí pero la verdad no sé para qué sirve para hacer crecer estos árboles pero no lo vi no lo probé como podrán ver son entidades y el men ya está muerto pero bueno vamos a ponernos esto por acá y también tiene otra función este mod una función bastante pero bastante interesante que es que puedes quitar estos pequeños arbustos o bueno estas hojas a los árboles con la tijera al igual que como lo haces con un árbol gigante puedes utilizar estas tijeras para quitarle todo o sea tú puede que quieras que le quites solamente uno pero no cuando le haces un tijerazo pasa esto le cortas todo y lo que no me gusta es que no te dan nada ni siquiera un bloquecito de hierbas o sea y también puede ser este gigante chéquense está todo calado dios mío mira tú también el pequeñito de acá el largo de acá obviamente tienen que darle acá exactamente en donde se encuentra la sombra el de aquí el de selva súper gigante chécate tú men mira tú mira cómo se ven sin sus hojas y así obviamente todos puedes hacerlo y serían solamente como que pequeños palitos podría ser interesante utilizar esto en plan como que de vallas pero obviamente todos van a traspasar estas vallas chécate obviamente que para retirarlos tienes que atacarlos y te van a dar en cambio y esto sí parece ser bastante lógico te dan como que palitos chécate y dependiendo si es que es grande o si es pequeño te van a dar más o menos palitos algunos ni siquiera te dan y es mío con ese árbol y así así es este mod y tú me dirás pero decir que él solamente tienes esto pues yo dije podría ser útil en plan decoración si es que quieres presumir algún tipo de bonsai en tu real obviamente si es que tus patas quieren entrar a tu real van a tener que descargar automáticamente estos mods vas a poder poner por ejemplo esta maceta y poner el árbol de tu gusto en este caso podría poner este quizá y podrán ver que se ve bastante bien claro que no se acopla muy bien podrán ver que está sobresaliendo pero con la maceta y todo pues parece que es una planta gigante así que así sí se ve muy bien así que nada este sería el mod de los mini árboles o de los bonsais para que puedan tenerlo en su rico minecraft así que nada sirvo de eso sería todo espero que les haya gustado muchísimo estos tres mini mods que la verdad están muy 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 bien y lo recomiendo que lo utilicen en sus reales para jugar con sus amigos espero que les haya gustado muchísimo pueden dejar su like suscribirse compartirlo con sus amigos y conmigo será hasta la próxima bye bye sirvo discúense mucho bye chau